Hoy estamos aquí en la Asamblea Departamental donde se ha realizado la aprobación del proyecto de ordenanza para la ejecución de centros de vida para el adulto mayor, los cuales vamos a realizar en siete municipios del Departamento del Atlántico, como son Soledad, Manaquín, Repelón, Juan de Acosta, Luguaco, Campo de la Cruz y Suam. Es una inversión que estará alrededor de los 29.000 millones de pesos para el bienestar del adulto mayor en estos municipios del Departamento del Atlántico.